Estamos invitando a la ciudadanía que bajen a hacer sus compras en los negocios locales, especialmente de la Unión de Comerciantes. Como todos saben, nos identificamos por medio del logotipo, que es el símbolo rojo y el puño arriba. La dinámica que estamos manejando es que en la compra de 150 pesos o más, se les va a otorgar un boletito totalmente gratis para que puedan participar en una rifa o tómbola que se va a llevar a cabo el día 24 de diciembre a las 12 de la tarde. Se estarán rifando, bueno, canastas navideñas, pero también cada comerciante dona un artículo. Entonces puede ser desde playeras, pantalones, audífonos, etcétera, zapatos. Son artículos que cada comerciante ha donado.